Este programa es patrocinado por RIMAC, Servicios Ortopédicos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Abraham Dávila de Médica Legal Center y sirvo a la presente para enviar una cordial felicitación al programa Detrás del Médico y en especial al doctor José Luis González Romero por un año transmitiendo en este extraordinario programa tan benéfico para la sociedad. Tenemos la presencia del licenciado Abraham Dávila, director general de Medical Legal Center. Esto es Detrás del Médico. Hablar de consentimiento informado es un documento oficial, es un documento primordial para que usted lo conozca y para esto estamos para hablar al respecto. Licenciado, bienvenido a nuestro programa, muy amable. Doctor José Luis, muchas gracias. ¿Podríamos hablar sobre el término consentimiento, si nos podría, para nuestro público, qué es un consentimiento? Con mucho gusto, muchas gracias doctor José Luis. Primero, bueno, pues es un elemento muy importante que todo paciente médico debe de conocer. Hoy en día no aceptaría que un paciente se sometiera a un procedimiento médico quirúrgico sin tener información de lo que le van a hacer. Claro. Y entonces, aquí podremos hablar que existe un compromiso bilateral. Completamente. Y pareciera que es una sola obligación del médico proporcionar la información, pero también es información del paciente recibirla y decidir si la acepta o rechaza el procedimiento médico o quirúrgico al que se va a someter. Entonces, claro que es un tema bilateral. Ahora, en cuanto a los consentimientos, hay consentimientos de diferentes tipos. ¿Nos podría anunciar algunos de ellos? Claro que sí. Bueno, yo los clasifico en dos tipos de consentimientos. El consentimiento general que se lleva a cabo para cualquier tipo de hospitalización y el específico. Y el específico me refiero al que señala específicamente cuáles son los riesgos y beneficios del procedimiento al cual se está sometiendo el paciente. Y ese sí, doctor José Luis, es fundamental, porque en la mayoría de los hospitales donde se ingresa un paciente, pareciera que firma una carta de consentimiento general, como si le hicieran, fueran a hacer todo. Cuando es un derecho del paciente conocer el riesgo y beneficio del procedimiento al cual se va a sujetar. Y además, etapa por etapa, ¿en qué consiste? Para que él esté en posición de determinar si acepta o rechaza el procedimiento. Hablar sobre las expectativas que tiene un paciente al respecto es que en ese momento, al firmar un consentimiento informado, aplica durante todo el procedimiento desde su ingreso, por ejemplo, a un hospital o a la consulta externa, cuando le va a hacer una infiltración, un procedimiento en consultorio, o este termina hasta cuando el paciente está dado de alta. Exacto, el consentimiento tiene varias etapas. En el caso, por ejemplo, de consulta, quiero poner un caso, el caso de cáncer, un tratamiento de cáncer. Yo sugiero a los oncólogos que hagan una carta de consentimiento donde narran cuál va a ser todo el tratamiento médico, que consiste en varias consultas y de esa manera evitar un consentimiento por consulta médica. Sin embargo, en caso de procedimientos quirúrgicos, sí tiene que ser una carta de consentimiento por cada procedimiento quirúrgico. Es la diferencia entre quirúrgicos y tratamientos médicos. Ahora, para nuestro público que lo entienda y a los doctores, el lenguaje que se tiene que manejar y plasmar en el documento tiene que ser un lenguaje que sea entendible y que tenga las características donde en ese enunciado se entienda que el paciente entendió todos esos términos. Por eso hablamos qué es un consentimiento. El consentimiento es decir, bueno, yo voy a decir que sí, pero sí a qué. Sí, exactamente. Tiene que ser un lenguaje entendible para el tipo de paciente. No me puedo dirigir igual a un paciente que tiene estudios de primaria o que no tiene estudios al que tiene estudios universitarios o de doctorado. Entonces, tiene que ser un lenguaje de acuerdo a las características de cada paciente. Y además, lo más importante, a ver, doctor José Luis, no es lo mismo que yo utilice una carta de consentimiento para el tratamiento de una diabetes, aunque 10 pacientes sean diabéticos, cuando cada paciente tiene características propias. Por ejemplo, encontrar un paciente que además de tener diabetes, tenga hipertensión. Uno que además tenga una propensión, sea propenso a determinadas enfermedades genéticas. Entonces, la carta tiene que ser personalizada a la persona de manera individualizada. Es una situación que lamentablemente no se lleva como debería. Ahora, yo siempre recomiendo cuando un paciente va a ser intervenido quirúrgicamente, dentro de la primera cita, cuando él va solo, nunca determino un procedimiento o llego de acuerdo con un procedimiento quirúrgico o no quirúrgico mediante manipulaciones externas. Por ejemplo, nosotros con las fracturas, sino hasta que no esté un familiar presente que sea testigo. ¿Cuáles son las características y cuáles son los elementos que deben de estar presentes en el momento que se firma un consentimiento? Sin duda, la propia legislación contempla que existan al menos un par de testigos. Desde mi punto de vista, jurídicamente hablando, basta el consentimiento a la persona que va a dar, que da su consentimiento, vaya, que da su autorización. No obstante, es importante el testigo en dos casos. El primero, cuando, y más que testigo, es la persona quien autoriza al paciente que se va a proporcionar información. Porque ocurre, doctor José Luis, que tenga un paciente hospitalizado y viene a pedir información todo el mundo. Y todo el mundo se dice familiar, a todo el mundo se la damos. Yo sugiero que en la propia carta de consentimiento se establezca uno o dos personas que serán el canal de comunicación de la enfermedad. Y el otro caso donde se requiere, ahí sí un par de testigos, es en el caso en que el paciente no sepa leer y escribir. Si el paciente no sabe leer y escribir, ¿cómo va a firmar un documento que no sabe qué dice? Y entonces, la ley contempla que le explicarán y existirán un par de testigos idóneos. Idóneos no dicen quién. El idóneo puede ser preferentemente familiar del paciente, pero puede ser también un compañero médico, donde sean testigos que le explicaron al paciente, que lo entendió, y entonces este par de testigos firmarán a su ruego. Equivocadamente, cuando ocurre ese tipo de pacientes, doctor José Luis, es el 90% de los médicos y pacientes mismos también dicen, ah, pues le pongo la huella. Pero la huella, a ver, ¿cómo va a poner la huella? En un documento que no sabe qué dice, si no sabe leer y escribir. Entonces, ojo, muy importante, un par de testigos firmarán a su ruego. Y esto, en el momento de que se presente alguna situación, de que, bueno, ya se firmó el consentimiento informado, llega el día de la cirugía y el paciente dice, fíjese que siempre no. Tiene todo el derecho para hacerlo. En cualquier momento, antes del procedimiento, puede negarse. Hacerlo incluso en tratamientos médicos no quirúrgicos, también podría hacerlo en cualquier momento. Ahora, si está firmando ese documento, se dice, ya no quiero que me opere, ¿hay que hacer otro? No, no. El mismo tiene un acto, un momento de denegación del procedimiento. Sin embargo, doctor José Luis, en más de 25 años, ¿sabe cuántos casos de denegación me ha tocado encontrar uno? Y sí existen, pero no los documentan los médicos. El médico debe decir, a ver, paciente, yo le ofrezco, esta es mi oferta médica. Y cuando el paciente dice, yo no me quiero someter a este procedimiento, o no de esta forma, ah, bueno, firmé la denegación. Pero no lo hacen los médicos. Los médicos en una nota médica escriben, ah, ya no quiso. Cuando no queda evidencia de todo lo que se le oferta al paciente y el paciente de lo que rechazó. Entonces, muy importante la denegación de lo que hablamos. Ahora, agradecerle la presencia y a nuestro público. Es interesantísimo que siempre pongan mucha atención, que la gente se ocupe y no se preocupe, porque realmente el acto médico, el profesionalismo de los médicos, y sobre todo en este momento en donde es importante que nosotros podamos manifestarles a todos ustedes el conocimiento sobre los derechos que tienen tanto los pacientes como el médico a la información. Por eso es fundamental. No dejen de suscribirse a nuestro canal, sobre todo lo más importante de sus comentarios, que son y van a ser muchos. Y en este caso, por ejemplo, yo quisiera preguntarle, habla sobre la cuestión del consentimiento de manera general. Si yo voy a hacer una cirugía de prótesis de cadera o voy a hacer un procedimiento de prótesis de rodilla o voy a operar a un paciente que tiene una tumoración y en el momento que estoy operando, se varía el procedimiento que estoy haciendo, porque encuentro hallazgos muy diferentes. ¿Qué sucede en este caso? Doctor José Luis, interesantísimo. El criterio médico debería imperar y el criterio médico dice que tendría que actuar conforme lo que mejor resultara para el paciente. No obstante, tenemos ya una sentencia ejecutoriada de un tribunal colegiado que establece que lo que debía haber hecho el médico era interrumpir la cirugía, cerrar al paciente, salir y preguntarle a su familiar. Parecer absurdo. Doctor José Luis… ¿Pero eso es obligado? Eso es lo que contempla esta resolución de un tribunal colegiado. Justo a propósito de la reforma al poder judicial, doctor José Luis, este tipo de resoluciones lejos de beneficiar al paciente… Lo perjudica. Lo perjudica. Lo limita. Lo limitan. Y tenemos otro tema que lo podríamos dejar en otro programa, el tema de quienes ejerciendo el derecho a la libertad religiosa no aceptan que se lleve a cabo un determinado procedimiento y es un tema también. O la aplicación de algo que se debe… Exacto. Y que de veras le complica a uno y no sabe uno si realmente está actuando bajo la ley. Transfusiones sanguíneas. Sí. O sea, bajo la ley o alguna otra circunstancia. Exacto. Entonces, tenemos que cerrar al paciente, avisar, salir y decir, ¿sabe qué? Nos encontramos algo que no está bien y que se salió fuera de lo que nosotros estábamos pensando que íbamos a hacer. Ese no es mi criterio personal. Ese es el criterio, lo reitero en un tribunal colegiado, que desde mi punto de vista no se apega a una realidad en medicina, donde tiene que ver qué es lo mejor del paciente. Imagínense un nuevo tiempo quirúrgico, una nueva complicación, un tema ante una situación donde el médico va a buscar siempre qué es lo mejor para el paciente. Entonces, se tendría que documentar en la nota posquirúrgica. Y tengo esa resolución, que será muy buena analizarla aquí con mucho gusto. Sí, pues como ven ustedes, hablar de consentimiento informado es hablar, es una pequeña parte de lo que desde el punto de vista legal se presenta, desde el punto de vista ético también debe de ser. Y sobre todo, agradecer a la Medical Legal Center su presencia. Realmente a nosotros es muy agradable, muy instructivo. Y creo yo que va a dejar muchos comentarios, licenciado, no nomás únicamente para la gente, el público, sino también para los médicos de hacer esa conciencia importante, porque una cosa es lo que nosotros esperamos de una cirugía y el resultado real, como ya lo hemos comentado antes de empezar el programa, en cuanto a lo que no es lo mismo la expectativa, lo real, que en ocasiones esto puede tener una variante muy importante y que tiene que estar plasmada en un documento legal, donde vamos a estar protegidos absolutamente todos, aunque por ahí todavía existirán algunas lagunas, como siempre en la ley, ¿verdad? De acuerdo. Y además, doctor José Luis, recordarle que todos los médicos también son pacientes. Claro. Entonces, siempre un buen programa detrás del médico. Hay que estar del lado del paciente en un momento dado, porque yo siempre lo he dicho, nuestros pacientes ancianos y los pacientes jóvenes, vamos hacia allá, vamos hacia esas circunstancias. Y bueno, pues es importante que esta información esté con ustedes. De acuerdo. Muchas gracias. Licenciado, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde se puede la gente consultarlos a todos ustedes para que tengamos esa opinión y esos comentarios? Bueno, es muy sencillo. La página es www.medicalegalcenter.com y en el Instagram, que es médicalegalcentermx y el teléfono 333-60604. Con mucho gusto estamos para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue Detrás del Médico. Nos vemos en la próxima y tendremos más cosas importantes con Medical Legal Center y con el licenciado Adán. Muchas gracias. Salud, gracias. Este programa es patrocinado por RIMAC, Servicios Ortopédicos.